La NFL anunció de manera oficial que el cantante colombiano Jay Balvin será el encargado de encabezar el concierto NFL Kickoff. El evento se llevará a cabo en Alamitos Beach, Long Beach, California, este jueves 8 de septiembre, antes del primer duelo de la nueva temporada entre los ganadores del último Super Bowl, LA Rams y los Buffalo Bills, que pronto estrenarán estadio. Dicho concierto forma parte del evento del NFL Kickoff Experience, además de la actuación del reggaetonero, los aficionados podrán disfrutar de juegos interactivos, tomarse fotos con el trofeo Vince Lombardi y con los 56 anillos del Super Bowl.